Tarea 4. Instrucciones. Usted va a escuchar a un chico, Tomás, que habla con una amiga, Isabel, sobre el fin de semana. Va a escuchar la conversación dos veces. Usted tiene siete frases, de la 19 a la 25, que no están completas. Tiene que leer las frases y seleccionar una opción del cuadro, de la A a la I, para completar las frases, como en el ejemplo. Hay nueve letras, incluido el ejemplo. Seleccione siete. Tiene que marcar las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Ahora tiene 30 segundos para leer las frases. Empieza la tarea 4. El fin de semana. Oye, Isabel, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Estudiar. Es que tengo un examen de historia el martes y otro de inglés el jueves. ¿Y tú? Pues voy a ir a la montaña el sábado, pero el domingo voy a la playa con mis amigos. ¡Qué bien! Isabel, ¿vas a estudiar todo el fin de semana? ¿Por qué no sales un poco? ¿Quieres ir a cenar el sábado por la noche? Bueno, vale, sí. ¿Qué tal si vamos a un restaurante japonés que es nuevo? La comida es buena y no es cara. No lo conozco. ¿Dónde está? Está en el barrio antiguo, al lado de la catedral. Es un restaurante pequeño, pero muy bonito. Por cierto, después de cenar, podemos ir a bailar a alguna discoteca, ¿no? A cenar sí, pero luego me voy a casa. Es que no me gustan las discotecas. Además, quiero levantarme pronto el domingo para estudiar. ¿No te gusta bailar? A mí mucho. Bailar sí, pero las discotecas no. Vale, vale. Entonces, ¿a qué hora nos vemos para cenar? ¿A las nueve? Bien. Seleccione las opciones correctas. El fin de semana. Oye, Isabel, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Estudiar. Es que tengo un examen de historia el martes y otro de inglés el jueves. ¿Y tú? Pues voy a ir a la montaña el sábado, pero el domingo voy a la playa con mis amigos. ¡Qué bien! Isabel, ¿vas a estudiar todo el fin de semana? ¿Por qué no sales un poco? ¿Quieres ir a cenar el sábado por la noche? Bueno, vale, sí. ¿Qué tal si vamos a un restaurante japonés que es nuevo? La comida es buena y no es cara. No lo conozco. ¿Dónde está? Está en el barrio antiguo, al lado de la catedral. Es un restaurante pequeño, pero muy bonito. Por cierto, después de cenar podemos ir a bailar a alguna discoteca, ¿no? A cenar sí, pero luego me voy a casa. Es que no me gustan las discotecas. Además, quiero levantarme pronto el domingo para estudiar. ¿No te gusta bailar? A mí mucho. Bailar sí, pero las discotecas no. Vale, vale. Entonces, ¿a qué hora nos vemos para cenar? ¿A las nueve? Bien. Seleccione las opciones correctas. Complete ahora la hoja de respuestas. La prueba ha terminado. La prueba ha terminado.